El padre Alejandro Solalín de Guerra justificó la actuación de la Guardia Nacional con los migrantes de la caravana centroamericana, al considerar que obedecen una misión de seguridad interior, y acusó a Pueblos Sin Fronteras de organizar acciones en contra del gobierno mexicano. Ellos, la organización Pueblos Sin Fronteras, en sus acuerdos tienen una estrategia que es primero hacer quedar mal al gobierno de México, a la Guardia Nacional como represora, pero también están haciendo un gran trabajo para Donald Trump porque estamos en tiempo electoral y ellos indirectamente están haciendo eso, subrayó en su visita a Tijuana.